Sabéis que estoy de eventos, así que los vídeos son un poquito más cortos y más raros. De hecho, quiero disculpadme si el sonido no es demasiado bueno, como veréis, estoy en Tatooine y es complicado grabar desde Tatooine, ¿sabéis? Pues básicamente hoy voy a hablar de Disney, de Fox y de Comcast, que bueno, pues se va a liar parísima y al final veremos a ver si no nos quedamos con las ganas de ver a los X-Men en el universo de Marvel. Hola a todos, piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Moody. Y ahora estoy desde Hogwarts, como podéis ver, estamos en los diferentes fotocons que tenemos Fusion Freak en San Pedro hoy, en los fusionentos, y bueno, pues hoy vamos a hablar de la noticia que, bueno, que lo está liando todo porque, uy, que tapo la cámara, no se puede tapar la cámara, es feo. Bueno, pues eso, que quiero hablar de la noticia que ya ha saltado ayer y es que Comcast ha hecho oferta formal por Fox, lo que nos hace pensar que probablemente Disney al final no se saca con la suya y no se quede con Fox, 60.000 millones, que se dice pronto 60.000 millones, ha ofrecido el lípido, el cash, ha ofrecido Comcast por Fox. Esto significa que probablemente, si todo sigue como sea, aunque los directivos de Fox creen de la Disney, los que se vuelvan, los que se queden con la empresa, con Fox, básicamente porque les van a dar puestos directivos y acciones en Disney, y la acción en Disney, pues llama la atención mucho, los accionistas de Fox tiran bajo Comcast y reciben el dinero de verdad, contante y sonante, encima de la mesa. Pues eso, que Comcast ha puesto 60.000 millones y mucho me temo que van a hacer, la oferta de Disney no la van a poder superar, no van a poder superar Disney, la oferta de Comcast, lo que significa que por Sky Television, que es la realidad con la que estas dos empresas están luchando por hacerse con Fox, no os vamos a ganar probablemente la posibilidad de ver a los mutantes en el WCM con todo lo que ellos suponen y con todas las expectativas que se habían marcado cuando Disney anunció la compra de Fox. Bueno, pues al final todo pinta que salvo un milagro de última hora, nuestros gozos se quedarán en un pozo y Fox será vendido, obviamente, en los derechos de los mutantes serán vendidos, obviamente, pero los mutantes serán propiedad de Comcast que seguramente los explotarán, porque aunque Comcast es dueño de Universal y tiene cedido a Hulk al WCM, no creo que cedan también a los derechos de los X-Men siendo la franquicia que da mucho dinero, son muchas películas que están dando mucho dinero y encima que tienen varias películas a punto de escunarse, después siendo un exitazo, así que complicado, complicado veo que Disney en estos momentos se haga con Fox. Esperemos, esperemos, por lo que estamos deseando ver a los mutantes en nuestro universo, esperemos que me equivoquen y que dentro de unas semanas anuncien que Disney se queda al final con Fox y que los mutantes llegaran al WCM, pero hasta tanto, pues tenemos que esperarnos a ver qué pasa en Vengadores 4 y a ver qué pasa con la nueva película de los mutantes. Nos vemos en el próximo vídeo, si os gusta, ya sabéis, dadle a suscribiros y dadle al like, y si os gusta ya mucho, 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 le deis a la campanita y no os perdéis ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!